Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por favor te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que meterle ya todo Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, tú Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, tus lindos ojitos Y ese huepecito, con los ojitos, en los cachetitos No se me ponga curando, niña, ya te tengo caro